Ya Uy, gracias O sea, a ver, Cristian Domínguez la cagó Porque bueno, vive en Perú Y aquí hay alguien llamada Magali Que expone a todos los infieles Ese fue ese error de Cristian Domínguez Ya me imagino yo cuando sea un poco más famoso Pucha, lo que me van a estar siguiendo Para hacerme un Umpire Si es que yo voy a ser tan famoso Va a ser como Umpire a Nasoli Nada, me tiré a gente Yo soy fiel, yo soy fiel Soy fiel sin ser nada Soy un crack Yo soy de los que son fieles Sin ser nada, gente Yo soy fiel a la chica Que no conocía Pero me saludó con besito En el restaurante Cuenta chisme O sea, era la portera Fue súper random Igual fue en un McDonald's O sea, no sé si estaba haciendo una campaña de publicidad de McDonald's O algo así Pero fue como Entré Y... Obviamente era una trabajadora de ahí Pero me saludó con... O sea, no es un beso En el cachete O sea, es como cuando con una chica Tú te saludas así Cruzan cachetes Así Algo así Fue súper random Yo dije Y dije Probablemente es una campaña publicitaria De McDonald's Debe ser Cien por cien Esta tipa tiene mucho sustain En realidad, gente, Poppy es bien jodida Tiene mucho damage Mucho, 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 mucho Es bien jodida la popa Hija de puta Estoy muerto Ah, gasto flash igual, ¿no? Gasto flash Obviamente no me espero que B salga de por acá, viejo ¿Qué estoy haciendo ahí? Y ya está bien Gasto flash Puedo tomarlo, creo No me espero por ningún motivo que B salga de ese bush, ¿no? Tiene mucho daño igual Esta Esta Poppy Tras locas a todas Bueno, fuera Ok Bien Para atrás, para atrás, para atrás Que no me cae El básico duele mucho El básico del escudo duele mucho Yes No, sigue siendo 5 No, es aquí la vi, eh Cuidado Saco 6 y ahorita igual Pero solamente B iba a subir de nuevo A ayudar a su compa Sorry, si ponías escudo Igual te stuniaba ¿Cuál? O sea Ahí básicamente Poppy flasheó porque Yo iba a usar mi E Y pues ella me paró mi E con su W Igual estaba muerto, diría Sin necesidad de que ella flasheara Porque B me cortaba el paso Estaba muertísimo ahí, diría Ok Si uso mi R La tipa usa su R Y me mandala al carajo, eh Está muerta, ¿no? Ah, hijo de puta, eh Sus pociones de mierda Ah, gente Qué mala suerte Mucha suerte, mucha suerte Quiero ver si está por acá No voy a meterme en los bushes Porque sería algo muy estúpido No está Me estoy dejando que B venga Y me haga un hijo Pero tengo que pushar esto, amigo Me queda muy mala la wave Ya, bien Por favor, no seas aquí Te lo pido Con todo el Kokoro Bien, estás abajo Nice Nice La poción Sí Mucho sustain, amigo Me inserió la skin Soul Fighter de Gwen ¿Vale la pena? Pues si usas mucho Gwen, amigo Diane Pues sí, vale la pena Este lugar despierte el lado más delicoso del ser ¿Sería injusto no corresponderle con lo mejor de mí? ¿Qué esperaba nomás? Me hubiera gustado que Diego castigara un poco más el estar sin Flash de Poppy Pero bueno No pasa nada Me aseguraré de que mis aliados reciban la ley Ya Uy, gracias Menos mano le dio tiempo para botarme Nice Bien, chicos Perfecto Vámonos Bien, bien, bien Sonido, miami Estoy viendo el stream contigo Mándale saludos Se llama Quería Que vayate hoy Nos saludos Quería Miau, miau, miau Ahora en felino Miau, 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 miau Miau, miau Estoy medio esquizofrénico, ¿no? Es que amigo, Diane No es que haya alguna skin mejor o peor O sea Depende mucho de tus gustos Para mí Al menos para mí Desde OTP buen Para mí las tres skins son buenas Pero depende A ver, si una persona Que no es OTP Tendría que elegir Entre una Es que dependería mucho de Cómo tú te sientes con una skin, ¿sabes? Casi van a morir, eh Nah Riven tiene muchísimo daño El midfets Uff Re fedeado, eh Ya le bajo muchísimo, yo Ya Ah, qué lástima, eh Dios mío Cuánto Cuánto ayuda va a recibir la La Poppy, eh Mientras tanto mi viejo muriéndose Contra Riven de otra vez Ah, estaba en el bush, man Qué mala suerte Igual el stun Mucho stun El tema es que Diego Está ayudando mucho a Katarina Y aún así se le están Cogiendo mucho Quiero ver dónde va a Va a vaquear esta perra Está en su base, ¿no? ¿Podré cortárselo? Ahí está No vale la pena, eh Bueno Al igual estamos ganando Solos El punto es que La Viren se está campeando A nosotros Porque somos La harina que más puede Fedearse, ¿no? Hasta último estaba Tiene esto ya Uff Cuidado Me va a botar Bueno Pues no ulti, Poppy A ver Sin ulti ya Desaparece el factor De me puedo salvar El culo Cuando Gwen me inicie Al menos Yo pierdo burst Pero ella pierde esa mierda, ¿no? Vale, está yendo por las plantas Igual ahorita No había No había, weón Ok Mucha ayuda A pocas manos, amiga La verdad Es lo que decía O sea Su ulti no la tiene La puedo matar Muy fácil Porque es lo que la separa Entre la vida y la muerte De hecho No tiene TP Así que voy a sacarle La mayor Porque tiene plantas Posible No voy por la torre Ya me parece muy greedy Me puedo morir también Vamos por cuatro Ya, está bien Cuatro Cuatro plaquitas Para la casa Rico Todo está en mi cabeza Gente, ¿en serio? Me recuerda A esa A ese clip Donde Una chica Streamer La trolean Y le dicen Todos tus seguidores Hemos sido bots Hasta ahora Contratados Por este usuario Ahora mismo Todos enviaremos El mismo mensaje Para que Para que veas Que no es una broma Hay que sacar Penetración porcentual Me acuerdo Paso Súper triste Es como que Todo tu mundo Se cae Se vale Adiós amigo No puedes Con todo el burst Perfecto Al ganarle la línea A alguien Que acaban De campear Todo el game Es algo Perfecto En realidad Hola Ahora Ahora ¿Quién cankean? Amigo Puta madre Está muerto igual Nice De hecho Ganarle la línea A alguien Que me ha ayudado Tanto Es algo Muy muy bueno Para tu team Otro día más Sin ser queridos Dios mío Gente Qué triste es levantarse Y no ser queridos Todos los días Me maldigo a mí mismo Porque nací siendo Yo Y no Queridos La verdad Las cosas como son Voy a ir abajo ahora Vamos a split pushar Bastante chévere Abajo Nos vemos Jesús Gracias Por eso 105 espectadores Sí gente Me alegro que ahora Veseamos más Es algo que me gusta mucho O sea Algo que empezó Como un canal chiquito Con Me acuerdo que mi primer stream Tuve 5 viewers Creo Y ahora somos Pucha Solemos pasar los 100 Es algo Muy genial De hecho Muchas gracias Por eso gente La primera es la debilidad De Diego Y de Catalina Se las para Cogiendo Mew Miren todos Los que están arriba Van a tomar eso Catarina salvadora Igual Dios Terminé Por nada Amigo Que fue esa mierda Eh Que acaba de suceder Cata salvadora Igual Muy buena Buen TP Está por detrás Pero igual Por allá Soy baby Soy bien short Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Ah Igual le sacó 4 niveles Allá subo Pero Ahí debería haberme muerto ¿No? Me dieron de todo Gracias Walter Me dio una familia Sol y amigo Gracias por suscribirte Eh Voy a irme a top Ahora porque Tengo TP Siempre que tengas TP Es ideal irse a la línea Contraria para speedpushar Aquí está este men Por su revancha No creo que quiera iniciarnos Ahora Puta madre Le acaba de salvar la vida Esos fueguitos Fueguitos de mierda Eh Hay que tepear En realidad Puta madre Ok Hostia de mierda Eh Casi la salva la vida Por el Por esa teleportación Que tiene Gracias Tu vio en Twitch En G-Twitch No No hago multistream Amigo Pero pronto puede ser Muy bien Triste Casi, casi le saco provecho a esa ulti ¿Me muero? Se te ayuda Me vas a ir hasta el final de mis días Esta popi ¿Qué le pasaba? Cuidado Si haces stream en Twitch solo me descargaría por ti Si estoy esperando hacerlo gente Porque me gustaría streamar con música Si, a veces siento, o sea, veo, ¿no? Mis bots Y, bueno, mis VOD Y veo que a veces el stream Estoy algo callado porque, bueno, obviamente es imposible Hablar todo el rato Y digo Aquí caería bien música En realidad Que en el showboy incluido hoy termine Si Buena idea, buena idea No, no, no ¡No mueran! Coño Vamos a tapir Vale, muerto el carry Yo me voy No quería tepear, amigo Qué lástima, ¿eh? Pero ya, bueno Si yo tepeaba ahí, Rive mataba a todo el mundo Y era Nashor para su team Bueno, yo puedo estar ahí presente Y le ayudo Ayudo a matarlo Ah, mierda Gente, aún ni sé cómo funciona ese campeón, güey Sobre que uso para streamear OBS Qué música pondrías De todo Pondría mi playlist de Spotify De me gustas Eso Que hay música de todo Hay salsa Hay cumbia Hay reggaetón Hay música de anime Hay lofi Lo que sea Hay música en inglés ¿No? Eso pondría Todavía no Como ya vendí el anillo, gente Tengo menos sustain de maná Que el que quisiera Pero Bueno Creo que era necesario La verdad me llega altamente al huevo Que presione una habilidad y no salga Ahí presioné como tres veces lo B doble Y no salió nunca Tengo que ni perder el teclado Definitivamente, gente Tres veces presioné lo B doble Y nunca salió A mí me parece murió popis Está bien Pero no me gusta que eso suceda En OBS hay una opción Para que cuando se resuelva el video No se escuche una aplicación de audio Sí, sí Creo que de hecho Eso es lo que hacen los streamers Para sacar Videos De sus streams Y que no les chunte el copyright Sí Hola, Christian ¿Qué tal? ¿Podría ser unos ambientales? Nah O sea Si es eso Mejor no usar nada, amigo No me gusta la música sin copyright Por eso no la pongo No me... Hay unos cuantas que me gustan Pero en general no es una música que me guste Y si algo no me gusta No le quiero poner en mi stream Realmente Es un crack story Saludos Siempre gusto verte Saludos de Chiri Saludos de Izon Muchas gracias por verme, amigo Tengo que ir Saludos de Perú Amigo Cuidado Ahorita Riven viene Riven está acá Y se los cacha a todos Yo en mi boca Estoy aún un minion del 16 Bueno, creo que la trolleó un poquito Pero ya la trolleó más igual Kat estaba en base a Mew Ah, ya la trolleó muchísimo también diría Pero... Puta, ponerme de esa forma Creo que sí la cae también Jaja Y bueno, no sé por qué Kat vacío Bueno, igual creo que tenía poca vida ¿No? Tenía poca vida Y me aburreceron mucho Tengo que sacar son yo urgente Eh... El del varón es de ellos ¿De dónde eres? De Perú Hanna fue como... Le dijo a Poppy Le dio las nalgas Y dijo Stuneame contra la pared Eso fue lo que hizo Hanna En ese... En esa TF, amigo Fue muy meme Música sensual Porque buena escala Música sensual Y ahora como te han visto abajo conmigo Van a iniciar Nashor seguro Otra vez Hanna se muere De una forma tonta ¿Eh? ¿Puedo ser necesarias para lograrlo? Sí, ¿no? No tengo visión, viejo Uy, qué rico Ah, hijo de puta Ah, concha de su madre Bueno, Warfit diría Jinx tiene el Fantasma Está muerta Puta, es que siempre estamos Estamos iniciando sin el sub también Qué lástima Me la gastaron todo Jinx también Dios mío La Yanna se ha muerto Tres veces en tres minutos, gente Y solo se ha muerto Y me ha muerto una vez en 25 No, no hay matemáticas Lo que es el tilt, ¿no? Y ahora otra vez pelear eso sin sub Uf Ah, no lo revela, amigo No se revela No está Igual yo creo que ha vaciado La Riven 100%, ¿no? Otra vez pasa lo mismo con la Yanna Es que creo que Poppy quiere que la pegue, creo Por eso está entregando así el Contra la pared Tiene TP la Kata, ¿eh? La Hibia es el problema, gente Y miren 14-2 Mierda Bueno, una le cayó, ¿no? 45 para la ulti Justo dio el pasito para atrás No sé si había visión No creo Igual no perdimos nada realmente, ¿no? Pero Pa' atrás, pa' atrás Hola Joradis, ¿qué tal? Ya Por hacerte la chistosa Vas a morir de perra Por hacerte la chistosa Te moriste Literalmente Esto me va para clip, ¿eh? Como cuando quieres cancherear Y no te sale Adiós Muy buena ulti Ya no, weón Ganamos Gracias, Poppy, ¿eh? Muchas gracias, Poppy Literalmente Hemos ganado Por la estupidez de Poppy Literalmente Gente Literalmente Pobre Poppy Se debe querer cortar la pija GG es Vox Vox Player Qué tóxico Climb me to the moon And let me play Among the stars Let me see What spring is like Fall To bitter And months In other words Hold My hand In other words Darling His feet Piano